deja un muy buen sabor porque no habíamos estado defendiendo bien y hoy ante un rival que te genera y mucho que tiene mucho potencial ofensivo no se hace un gol y de táctica fija no tanto en movimiento eso deja un buen sabor los partidos son historias distintas, ahorita está empezando el de Pumas, seguro le va a ser duro a New England llevarse la eliminatoria, pero son 90 minutos que dependen de la contundencia de Pumas, pero en general las eliminatorias van a ser así o las llaves serán así ante los rivales de la MLS cada vez van a ser más complicadas porque juegas en canchas muy grandes, hoy las medidas no estamos acostumbrados en México, 110 por casi 70 de ancho pasto sintético las áreas un poco más grandes, la distancia todo juega, o sea la verdad nos preocupaba mucho esa parte ayer que llegamos porque las dimensiones son parece que estuviera jugando en el Morumbí de de Sao Pablo pedirle que apoyen la verdad hemos pasado semanas muy duras porque el calendario ha sido más que exigente por eso hemos tenido que rotar a veces nos cuesta resultados pero la intención era que el miércoles pasado y sobre todo hoy el equipo llegue lo más entero posible tenemos gente por recuperar a Dios gracias hoy recuperó Chagui recuperó Cristian nos falta lo de Rómulo lo de Mayorga lo de Vaquita que estaba con dos amarillas creo que cuando estemos todos completos vamos a hacer un un mejor plantel y nos va a dar la posibilidad de de tener más variantes y poder cerrar los partidos antes ¡Gracias!